Estamos en Garrovillas, vamos a hacer una gamba para mandártela. Llamante el sol del calvo, yo soy el calvo, esto es todo el público de Garrovillas y vamos a hacer esa gamba, venga, vamos a ver. Gamba, 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 venga, langostinos, langostinos. Venga, un fuerte aplauso, arriba a todos, arriba a todos, muy bien. ¡Gamba, gamba!